A ver cómo baila, van a hacer un estilo urbano. Se vienen Sofi Pachano, Nicolás Sánchez, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Sofi! ¡Vamos, Sofi! ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Bailaron Nito Sánchez, Sofi Pachano! ¡Excelente coreografía! ¡Gran vestuario, señoras y señores! ¡Me encanta, eh! ¡Vamos! ¡El jurado está eliminando en este ritmo a una pareja de Bailando! ¡Primera vez en la historia que elimina el jurado! ¡Pasa tranquila! ¡Señores, señores! ¡Se viene la última pareja! ¡Sofía Pachano, Nicolás Sánchez! ¡Van a enfrentar a Karina, la princesita, y Damián García! Creo que es el último ritmo que va a ser Damián García, ¿no? Que se estaba por ir del Sardame, no sé si va a seguir o no Alemania, ¿no? ¿Eh? Dijo que se iba ¿Cómo? Dijo que se iba en homenajes En homenaje, o sea, homenaje todavía está Ah, perfecto ¡Falta uno! Señores, es increíble, se van todos a España, ¿eh? ¿Vamos a terminar todos allá? ¡Alemania! 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 Cada vez cuando sale el sol Me cuesta más el respirar Otra vez el mismo dolor Lo siento aquí dentro de mí Somos únicos No importa qué dirán No te dejes dañar No te dejes derribar ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!